...de las últimas tomas que lo muestran a él ahí en su hogar, en Cuartel V, en Moreno, y desde ese momento no se lo ve nunca más. Señor director, si puede, muéstrame el video, para que la gente vea cuál es la última imagen que tenemos de Hugo Cancilleri. Mirá, ahí va caminando con una bolsa, es esa persona que está con esa campera, va caminando muy tranquilo, se lo ve, es decir, no se lo ve ni en actitudes sospechosas, ni peleándose con ningún vecino, esa cámara de seguridad es de una cuadra y acá es donde da la vuelta, y se lo ve tranquilamente, vos fijate, va caminando tranquilo. Esta es la última imagen que tenemos de Hugo Cancilleri. ¿Cómo una persona que va caminando absolutamente tranquilo, con una bolsa que aparentemente tiene algunas cosas compradas en un almacén, se lo traga la tierra? Las hipótesis son una peor que otra, y por eso estamos trabajando en el lugar de los hechos con la familia, con Cristian Mercatán. Hola Cristian, buenos días. Hola Pamela, chicos. Este pasillo que te muestra Juan es el pasillo de la casa de Hugo, que es donde lo toma la cámara que te va a mostrar ahora, que es el domo que está acá enfrente. Él tiene un carro, que ahora te voy a mostrar, él se dedica a juntar chatarra, él tiene este carro, él sale con una bolsita porque no quería, perdón, él necesitaba plata para emparchar la rueda de este carro, que te va a mostrar Juan ahora. Sí. Y él sale de la casa hacia un kiosquito que está en la esquina, mientras te escuchan Sergio y Brisa, que son los hermanos. Sí. Él camina en dirección hacia allá y lo siguen tomando cámaras a lo largo de las cuadras. Sí, lo toma la última cámara, la última vez que lo vio el señor de la esquina de mi casa, que él le compró un fernandito, le dijo, ¿qué anda haciendo, Ubito? No, me voy a trabajar, voy a juntar cobre, le dice, si no me voy a dormir, le dice. Hola Sergio, hola Brisa. Y él siguió caminando y lo... Hola, hola. Y siguió caminando él y lo cachó en la última cámara, que él justo va doblando y de ahí lo cachó la tercera cámara y la última cámara no sabemos más nada de él. Claro. ¿Entiendes? Hola Sergio, hola Brisa. Hay un señor que no nos quiere dar la cámara. Sí, pero... Hola, hola. Ustedes, digo, hay una de todas las hipótesis que venimos nombrando en el programa y una que me suena muy fuerte, que él podría llegar a estar sin vida. ¿Él tenía diferencias con alguien? ¿Tenía enemigos? ¿Tenía algún problema que ustedes supieran para desaparecer? Él había peleado, él había peleado, tuvo una pelea desde que ese desapareció, después, hace dos, ocho días por ahí, él tuvo una pelea, viste. Pero él tuvo la pelea porque a él habían dicho que ese tal, un tal, un hombre, viste. Una persona. Había dicho que en cualquier momento una persona, en cualquier momento lo iban a agarrar y lo iban a matar. ¿Por qué? ¿Y cómo puede ser que después...? ¿Pero por qué? ¿Por qué lo amenazaban de muerte? Porque él le pegó a un amigo de él. Él tuvo una pelea. A ver, Sergio, pará. A ver, Sergio, si logramos entender la historia. Déjame hilar un poco los acontecimientos. Él, ¿cuándo y por qué? Él, ¿cuándo y por qué le pega a un amigo, además? Porque vos me estás diciendo, no a una persona desconocida o a alguien con quien tenía conflicto, sino a un amigo. ¿Por qué y cuándo le pega? Bueno, él tuvo una discusión, como todos muchachos, tuvo una discusión con un pibe y se terminaron peleando y el amigo de ese pibe lo andaba amenazando. Cuando él se regale, le iba a dar masa. Ajá. Mi hermano, justo ese mismo día, él estaba pegando gira y nosotros estábamos acá en nuestra casa, yo estaba durmiendo y pasa el pibe y el hijo es porque anda diciendo que me andaba amenazando. Y se pusieron a pelea. Sergio. Y ese día yo me levanté y a él le estaban pegando de la fuera de mi casa. Sergio, hace unos instantes dijiste pegando gira. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa estar pegando gira? Me estaban pegando a él. No, ¿qué significa estar de gira? Sí, él estaba en pedo, él sí estaba... No le puedo decir, él estaba borracho, estaba escabeando amanecido. Ah, bien. Eso fue, y a él le pegaron y pasó ocho días, pasó de que él peleó y se desapareció. Pero para, para, para un minuto, Sergio, para un minuto ahí. La cámara, la última cámara que la toma, la última cámara que la toma es la zona donde vive esta gente que tuvo problemas con torreos. Sí, ese tal Fernando, sí. Pero perdón, Sergio. La zona esa donde vive ese tal Fernando. Pero, a ver, Sergio, en la última cámara que nosotros ya mostramos, tu hermano no se está peleando con nadie. Es decir, la suposición de ustedes es que... No, no, ese, porque ese, sí, sí, él no está peleando con nadie, porque ese no fue el día que él peleó. Claro. Él peleó ocho días antes. Él peleó ocho días antes de su desaparición. Bien. ¿Vos lo que supones o lo que...? Sí, de su desaparición. Está bien. Lo que suponen vos y el resto de la familia es que ese día que él desaparece, él da vuelta y quizás alguien que lo había amenazado de muerte, concreta esa amenaza. ¿Y él apareció? Sí. ¿Y alguien les dijo algo? Sí, eso es lo que yo supongo, corte. Si no, tanta posibilidad que él se desaparece por esa misma cuadra donde vive ese chabón, ¿me entiendes? Perdón, perdón, tengo acá la última persona que habló con Hugo, que es el quiosquero. Dale. ¿Cómo estás, Daniel? Daniel, contame, ¿a qué hora lo ves a Hugo? ¿Qué te pide? Un Fernandito vino a comprar él. Y se iba a trabajar, porque no se iba con el caso, como tenía pinchado el caso, se iba caminando, llevaba una bolsita, iba a juntar la tista. No lo vio nervioso, nada. ¿Cómo lo vio? Para que se vea el caso que estaba pinchado. ¿No lo viste nervioso, nada raro? Normal, normal. Está normal. A las nueve de la mañana. Yo quiero saber, digo, ¿era la mañana la última vez que lo vio? ¿A qué hora era? ¿A qué hora fue la última vez que lo viste? Sí, ocho monedas era. ¿De la mañana? Sí, según las cámaras, marcan las nueve y cinco. Sí, de la mañana. Claro. O sea que estaba, como dicen ellos, tomado. Porque si a las nueve de la mañana te compras un fernet para ir a trabajar, es que vivía tomado. Entonces, por eso una de las hipótesis es que podría estar perdido, desorientado en la palabra. ¿Por qué, Brisa o Sergio, ustedes piensan que la hipótesis central es la pelea con un vecino y no que pueda estar desorientado, perdido en alguna zona cercana a Cuartel Quinto? Sí, pero no, porque él es una persona que vuelve a casa, ¿me entiendes? Él puede tomar y todo, pero es una persona que siempre vuelve a casa. O sea, nunca pasó que él se ausentara. Él es una persona que se desapareció. En otro momento, nunca se ausentó. Nunca, nunca. A un alcoholizado vuelve. ¿Entiendes? Y él sí tuvo problemas y lo andaba amenazando y tanta casualidad que cuando él se desaparece la cámara, el vecino de la frente no lo quiere dar. ¿A vos te avisan que hay una pelea justo el martes a la mañana por la zona? Sí. Hay una cámara que... Un señor borracho le dice a un amigo de nosotros, le dice... ¿Me decías, Pame, perdón? No, 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 que termine el relato. Sí. Porque justo un amigo, pasa un amigo y me dice que un señor borracho le dice... Eh, ¿vos lo conocés a un tal Lugo? Le dice... No, le dice el pibito. Un Lugo de los Carreros dice... No, no lo conozco, dice el pibito, porque el señor estaba en pedo y el pibito anda en la calle pidiendo. Dice, no, no lo conozco. Dice... Ah, porque lo agarraron acá al fondo y le pegaron. Dice, ah, mal ahí, le dice el pibito. Y pasa dos días, el pibito justo me ve que se enteró que lo andamos buscando y me dice que el señor me dijo así, así. Eh, ¿por qué no me hace un favor y vamos al careo? Le digo yo, ¿viste? Bueno, vamos, me dice él. Y fuimos al careo nosotros. ¿Me entiendes? Pero perdóname, Sergio, ¿a qué careo? Pero pará, 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 pará ahí. Sí, pero ¿a qué careo? ¿Ustedes fueron a la comisaría? ¿Le hicieron la causa social? O el careo era este chico con la persona que presuntamente estaba alcoholizada. Yo fui con el pibe que el señor borracho le contó si conoció a un tal Hugo, ¿viste? Él le digo, bueno, ¿por qué no me acompañás para sacarme las dudas si el pibe me miente o no me miente? Claro. Pero ¿a dónde fuiste con el pibe? A buscar al chico. Él me agarra y me dice, bueno, vamos, me dice él. Sí. Vamos, porque yo no te voy a mentir, me dice. Sí. Y fuimos y el señor le decía a Corte que él no dijo eso. Ah. Corte que a él le contó un tal Cristian y Santi. Otra versión. Bueno, pero es una versión. Que ustedes no la descarta porque la pelea existió y la amenaza existió. Sí. Tenemos una amenaza que parece concreta por lo que nos están contando y una pelea que presuntamente sucedió. Ahora, ¿ustedes fueron a la policía, a la justicia? Porque no puede haber alguien que diga yo no doy la cámara. Sí, fuma todo. Está hecha la denuncia. Fuma la justicia. Fuma la policía, hicimos la denuncia, pero la ley no hace nada. ¿Qué quiere que le digamos? Dice. Igual le puedo preguntar algo. ¿Por qué el vecino se niega a portar las cámaras de seguridad? ¿Qué les dice? ¿Por qué el vecino lo señala? No, ni idea. Se niega a dar las cámaras. No, ni idea por qué se niega a la cámara. Qué móvil. Ni idea. Bueno, muy bien. A ver.